¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos a este otro video. Transmitiendo historias que están de... El día de hoy tenemos un aventado súper especial. ¡El Atrapador! ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días dependiendo la hora en que vean este video. La verdad estamos muy agradecidos con que nos hayan abierto las puertas del Estadio Nuevo de los Yaquis aquí en la Obregón Sonora. Porque el día de hoy pues tenemos otro invitado de su flujo, como ya los tenemos acostumbrados en esta segunda temporada de Omar Nieblas Vlog. La verdad los invitamos para que compartan la transmisión, den like a Omar Nieblas Vlog oficial en Facebook. Nos sigan o se conviertan en nuestros seguidores, suscriptores en Omar Nieblas Vlog de YouTube y en Instagram Omar Nieblas Vlog. Es un gusto para mí poder saludar a nuestro amigo Julio Félix. El día de hoy vamos a hablar un poco de la persona detrás del personaje. Pero quieren enterarse de qué personaje o qué personajes, quédense con nosotros y lo vamos a descubrir. Julio, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Hola Omar, muy buenas tardes. Espacio, público, me siento muy agradecido. Concento por la invitación que me hiciste a una charla, una plática más bien de amigos. Espero se la pasen bien, que no se queden con ninguna duda. A ver qué pregunta nuestra. Hombre, gracias a ti por recibirnos y por esa disponibilidad. Aunque sabemos que tienes bastante chamba, sobre todo porque hoy jueves ya es la inauguración de la Liga Mexicana del Pacífico. Sobre todo aquí en Obregón. Julio, pues empecemos por el principio. Platícanos un poquito de quién es Julio Félix y de dónde es. Julio Félix, nacido aquí en Ciudad Obregón, Sonora. 28 años de edad, actualmente con novia, sin hijos, aclarando. Con cinco sobrinos, los cuales adoro muchísimo a los cinco. Una persona tranquila, una persona tranquila, nomás se pone el personaje. Se mete al personaje, ¿no? Julio, pues qué les puedo decir. Es una persona pues tranquila, como les dije, es una persona trabajadora, luchadora, que siempre busca dar poco más de lo que ya ha hecho. Una persona sencilla, decirlo, y una persona muy agradecida. Oye, ¿y de qué barrio? De la Tepeyac. Saludos para toda la gente de la Tepeyac y todos sus alrededores, en especial para toda la gente de Ciudad Obregón. Oye, sabemos que tienes varios personajes, pero antes de entrar para definir cada uno de esos personajes, platícanos un poco de dónde nace el gusto por ponerte un personaje e interpretarlo. ¿Vienes desde niño o lo descubriste en tu adolescencia? ¿Cuándo? Depende si te lo cuento o no. ¿Tienes tiempo? Plante. Es una historia muy larga, madre. Muy larga. Alex Ebenado, dijeran. Mr. Estrella, saludos. Bueno, todo comenzó hace muchísimos años en el tome. A la edad de siete años, yo fue mi primera vez que fui a un estadio. Diciembre. El día, la verdad, no sé. Se fue. Pero me llevó mi hermano y dos amigos. Vamos al estadio. ¿De edad? ¿Te acuerdas más o menos? Siete años. Yo tenía siete años. Y nunca he entrado en un estadio de béisbol. La ilusión de un niño de subir las escaleras, de ver el campo iluminado, las gradas que tú ya has visto en televisión y verlas en persona, verlas en... y estar... y saber qué estás haciendo en el partido. La ilusión de cada niño, que le gusta el béisbol, claro. Yo todo empezó en la tercera entrada. Cuando todos nos vemos a Cacho, ¿no? Ella, ¿quién sí? Mi maestro le mandó a Cacho. Él fue el que me enseñó esta... Era tercera entrada y miro que todos se... Todos hechos bolitas. Atrás del derecho, izquierdo, hechos bolitas. Van a parar. Y... y sale Chacho. Nunca lo había visto, la verdad. No, 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 no sabía yo. Nunca lo había visto. En ese momento sí salió. Todos se pusieron... Y aplaudieron. Y todos riéndose con... Y todo. Yo dije... A mí me gusta la atención. Y yo dije... Ojalá. Yo quisiera ser como él. Yo le dije... Me acuerdo que le dije a mi hermano. Yo quisiera ser como... Y me dijo... Pero mi hermano me dijo, sí. Bueno. Y seguimos viendo el juego. A pasar... A pasar los años. Y yo no tenía trabajo. Una temporada... Perdón. Fue hace nueve años ya. Es cuando... Yo pido trabajo en el estadio. Y me dijeron... No había. Luego me encontré a... Y... Trabajo en algo. Y me dijo... Ayúdame. Ayúdame. Y sí. Yo era el mandadero de él. Y subí y bajaba el sonido. Bajaba el sonido. Y... Y ahí... Ya no... Hicimos buena amistad. Y ya no... Ya no soltamos. Ahí empecé a aprender yo de él. Bajo de estar en el campo. Me fascinó muchísimo todo eso. Pues ya desde chiquito. Era... Es como un sueño... Que tienes desde niño. ¿Qué piensas? Que le... Que lo quieres hacer. Entonces dices... Que sí. Eso es lo que quiero hacer. Pero hasta ahí. Entonces... Se me da la oportunidad, Omar. Se me da la oportunidad a mí de... De ir... Yo nunca había puesto una botarga. Y se me da la oportunidad de ir a Mazatlán. Yo en Mazatlán... Me caí tres veces cuando me puse la botarga. Porque estaba bien. Tres veces. Eh... Una puse arriba. No, pero las dos fueron a... Al campo. Ver tanta gente. Paralizado. Desde ese momento que yo me acuerdo. O sea, desde ese momento... Digo, hasta aquí. Porque de aquí empezó todo. Oye... Me estás diciendo que fue a los siete años. Y todo si nos regresamos... Este... Nueve años atrás. Fue como a los veintiuno. Haciendo cuentas. No más menos. Este... La parte romántica es... Yo me enamoré de lo que vi en el campo. Al entrar a un estadio. Pero... Dices... Yo pedí la oportunidad. Levanté la mano con el señor Gabriel Chacho. A quien le mandamos un saludo. Eh... Este... Pero... Ibas y subías. Eso era lo más difícil. Era lo más fácil. Nunca lo miré como un trabajo. Porque el hecho de... Meterme al estadio gratis. Y de estar viendo el juego. Y de estar ahí abajo. Era un trabajo. Pero lo difícil... Nunca... Para mí nunca me pareció difícil. Nunca me pareció nada... Era de otro mundo. Era de otra cosa. A mí me gustaba hacer eso. A subir. Y este... Del sonido. Decirle... A mí fue... Pero no... Oye... ¿Y cómo... ¿Cómo te enteras? ¿O cómo te dicen? Este... Hay que ir a Mazatlán. Y hay que ponerse el personaje. Eh... Fue... Porque... Gabriel no pudo ir. Chacho no pudo ir a Mazatlán. Con compromisos aquí. Dijeron... Si no puede ir él. Entonces... Y pues yo... Ya le había ayudado por bastante tiempo. La temporada empezó en octubre. Y para diciembre fue eso. Yo ya tenía tiempo viéndolo, aprendiendo. Pero no sabes que... ¿Tienes que te quedaste paralizado cuando... Te dijeron? Pues no, no te dijeron, no. Te dieron tu llamado. En la tercera entrada quiero pensar al campo. Hacer la rutina que normalmente hacía el señor Gabriel. Y te quedaste paralizado. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora sí. ¿Cómo te desencantaste? ¿O llegó alguien que te dijo desencantado? Aliviánate. ¿Por qué ya te toca? A mi gran amigo el Beni Venado. ¿Vis? Y me quedé parado. Y llegó por atrás. Y me dijo. Ey, vente, vente, vente. Y me dejé la de la casaca. De hecho. Vente, vente. Ya. Sígueme el rollo. Sígueme. Pura. Gente. Todo eso. Es lo que a la gente le gusta, la verdad. De la raya, ¿no? Todo eso empezó a entender. Y fue cuando más me gustó, ¿no? El conectar por primera vez con un público. Hasta mi vida, repito, ha hecho. Todo lo que más. Todo desde abajo. El sentimiento de entrar al campo fue de parálisis. Totalmente. Tuviste un amigo que te ayudó y te guió de alguna manera en ese partido. Pero cuando se acabó la rutina en esa tercera entrada o en ese inning en el que saliste para debutar por primera vez. Te quitaste la... ¿Cómo le llaman? ¿La cabeza? Y te quitaste la cabeza. ¿Cuál fue el sentimiento que tuviste? Pues como salió un ratito nomás porque ya no supe qué hacer y me metí. Al momento de, pues, de quitarme la cabeza, puedes sentarme a descansar y decir, neto, o sea, yo estoy ahí, yo estoy haciendo eso. Estoy nervioso. Entonces, repito, nunca había... Y un llamado de un día para otro hacer esto. Me emocioné. Pero cuando ya llegué, cuando ya me cambié y que estuve en camerinos, que estuve con toda la gente fuera. Nervios. Al final de ese partido, fue el inicio de lo que sería la historia de un futuro personaje. Ya no... Obviamente, pues, tú buscabas hacer tu propio camino, quizás tu propio personaje. Ese fue el detonante para que tú quizás pudieras buscar otras oportunidades. ¿Qué siguió después de ese inicio? Seguir trabajando. Seguir trabajando porque se me daba la oportunidad de ir a otros equipos, chicos. Pero yo no me sentía listo. Lo que yo aprendí de mis compañeros, compañeros de aquí y de todo, es que si vas a trabajar en esto, hay que meterle seriedad y hay que hacerlo bien. Yo no me sentía... No es lo que me dijeron, yo no me sentía seguro. Yo no me sentía listo. Cuando... Cuando... Trabajar... Mismo. Fue de juego. Y el primer equipo donde yo trabajé... Solo. Radio. De hecho, fue ya... Fueron como dos. Pero ya... En esos lapsos ya le ayudaba a que... Las últimas... Estabas a veces... O fue cuando... Más... Empecé a soltar más, que empecé a agarrar un poquito... O... Agarrar con la ley de confianza al campo. Estaba parado en el campo. Estaba bailando. Estaba bailando. Y hasta ahorita no considero que estaba bailar, ¿no? Pero... Fue eso, ¿no? Fue eso de estar conectado... Un poco... ¿No? Oye, tocas una parte muy importante. Ahorita me voy a volver un poquito a los personajes nuevamente. Tocas algo que para mí es importante. No sé si la gente que nos está viendo así lo considere. ¿Qué características... Eh... Siendo estrictamente profesional y objetivos... Debe de tener una persona... El que llegue contigo y te diga... Julio, ¿sabes qué? Quiero ser... Eh... Un personaje... A lo mejor no de equipo de béisbol, sino un personaje... En... En otro deporte, no sé. ¿Qué... ¿Qué cualidades debe de tener? Yo digo que es más que se nace con ese gusto. Se nace con ese gusto. Se nace con eso porque hay mucha gente que me ha dicho... Eh... Es muy fácil. Ay, que nadie te ve. Pongo la cabeza y listo. Pero no ven más allá de que... Hay que conectar con la gente. Han estado parados con la... Y sí me ha llegado gente diciéndome... Yo soy un personaje, quiero mover. Eso. Para empezar a ser un personaje no es nada barato. Es algo serio. Trabajo serio porque es una profesión. Esto es una profesión. Y... Y no hay que tomarlo como... Ay, me voy a poner un personaje y voy a hacer algo... Yo estoy loco. Creo que este gusto se nace. Se nace para poder hacer esto. Y si no se nace, hay que prepararse muchísimo... Para poder tener un personaje, hacer un personaje. Ya que... Tengas esos puntos claros... Que hablamos de... Eh... Julio... Ya nos hablas de las... De las características. Eh... Pues se nace para hacer... O interpretar un... Un personaje. Eh... Les pido una disculpa. No tenemos los derechos de la música que por ahí están... Están tocando Facebook. No nos quites la transmisión, por favor. No nos la quites. No es culpa de nosotros. ¿Con qué personaje ya... Entre comillas, lo vamos a llamar así... Se independiza Julio? Yo digo... Que con Hunter. Con Hunter, que es un jaguar amarillo... Que yo ya... Ya... Me salió a mí de la cabeza. Que alguien... ¿Cómo hacerlo? Lo dibujó. Y... El personaje se hizo, se fabricó... Me llegó a mí. Y yo digo que desde ahí ya... Fue cuando yo empecé a... Por así decirlo... Trabajar... Ya independiente. Hunter... Eh... Nace de... Del... De la mano de un artista. Vamos... Digámonos quién es ese artista... Para mandarle saludos y... Y pues darle el crédito que se merece, ¿no? El artista... ¿Cómo se llama? Jajaja. Le mando un saludo al Beco. Se me fue el nombre ahorita con todo lo que ando. Se me fue el nombre. Pero... Pero... Es él, ¿no? Es... 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 Amigo. Él fue... La mano. Bien. Eh... Hunter... Nació... Creció y se desarrolló... En... En ligas independientes a la profesional... A la LMS... Liga Mexicana del Pacífico. En que... En dónde lo mirábamos... O dónde se miraba correr... O hacer su... Sus... ¿Cómo se le llama? Su... Su show, puede ser. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Todo... Show, ¿no? Este... Se miraba... De hecho... No había transmisión. La gente tenía que ir y venir para acá a presenciar el show, que era poquita gente. O sea, no tenía más de 30, 40 personas, ¿no? Pero... Bueno, fue lo mínimo, lo máximo, sí, tuve unas 200, 300 personas que venían al estadio. Pues que era el domingo, era de mañana, luego otro día, y pues el calorón que hace, julio, agosto, era cuando trabajaba. Era muy poco el público, pero en transmisiones en vivo era raro que se miraba en vivo. Pues tenías que venir tú a ver el show. Hunter tuvo un stand-by, lo guardamos un ratito, durante tu trayectoria de personajes. De ahí, ¿quién siguió? Yaco. Yaco. Primero fue el tigre blanco, que nunca le pusieron nombre, porque... Luego fue Hunter, luego de Hunter ya siguió Yaco. Yaco nace de una idea de aquí, del club de la oficina. Querían su propio personaje, querían su propia imagen. Una mascota, pues, que llegara para quedarse. Y fue cuando Yaco llega a Ciudad. ¿Cuántos años tienes con el personaje de Yaco? Esta apenas va a ser mi segunda temporada, trabajándolo yo. Anteriormente, desde que llegó, yo también ya lo usaba que en eventos, que dos, tres entraditas. Pero yo, usándolo, precisamente yo, este de título titular, este va a ser mi segunda temporada. ¿Cómo, digo, aunque traías una experiencia y un bagaje con otros personajes, siempre el utilizar un personaje nuevo es algo difícil, más para que la gente lo acepte? ¿Por qué? Porque traías kilómetros y kilómetros de años de un personaje muy querido en Ciudad Obregón, que fue Chacho. ¿Cómo se le hace para ganarse a la gente? Hasta la fecha, todavía no convenzo a toda la afición. Como tú lo dijiste, es un trabajo muy difícil. Algo que es como, que no es fácil, ¿no? No es fácil olvidar al personaje. Este, pero, yo estoy todavía con la, con la acción, con el trabajo, con la dedicación de poder darle a la gente el show que se merece. Seguimos trabajando en eso, y sí, es muy duro, demasiado duro, poder sacar un trabajo, porque las comparaciones, que tú no haces esto, que se lo hacían y todo. O sea, es hacer un cambio, ¿no? Cambiarle tantito la rutina que había aquí, con otra diferente que ya estamos haciendo. ¿Cómo, cómo se le hace, o cómo le hace Julio, para prepararse ante un inicio de temporada, ante un juego, digo, todos los juegos son importantes, sin embargo, hay juegos especiales que provocan rivalidad. Jacky's, Hermosillo, Jacky's, Culiacán, y sus alrededores. ¿Cómo se le hace como para preparar un juego mental, prácticamente, y la rutina? La rutina se prepara junto, bueno, yo hago la idea, y allá arriba me terminan de ayudar a armar el show. Esas son las rutinas. Para un juego importante, nos preparamos todos. Porque no nada más de Jacko. Jacko, aparte, trae un equipo que es el sonido, que son los, todo eso. ¿Sí se escucha? Ok. Entonces, nos preparamos siempre con la mentalidad de hacer las cosas todavía poquito más arriba que siempre. que, por ejemplo, vino Charros, ok, está bien, pero va a venir Mayos. Luego sigue Mayos. Entonces, ya que venga Mayos, es como que vamos a darle todavía más. ¿Por qué? Porque viene afición de Mayos. Viene mucha afición de Mayos a apoyar al equipo aquí a Ciudad Abregón. Y es como que darle más, más, más fuerza, más fuerza. Entonces, así es como se preparan más o menos un partido, porque siempre hacemos cosas diferentes. No es de que se pueda decir, ah, hacemos esto. ¿Por qué no? Entonces, cada partido es diferente, cada planeación es muy diferente a la pasada. ¿Y cómo se le hace para ambientar a la gente? Sabemos que no tienes el agrado del 100% del público. Por más que pongas tu esfuerzo, por más que intentes hacer tu rutina y sacarla lo mejor que puedas, a lo mejor hay un sector de allá que te dije, ¿Cómo te mentalizas para que eso no te afecte? Porque sabes que va a pasar. Sabes que es al contrario. Aprendo de eso. Aprendo de los comentarios. Aprendo de esa gente que me dice, ¡Hey! ¡Ay! Todo eso. O sea, es como para mí aprender de eso, porque, ¿sabes qué? Si no le está gustando a esta gente, voy a hacer que le guste y voy a ponerle más ganas. Luego, en la entrada, en lo próximo que vaya a ser, para que todo me pueda salir mejor. Y ya tener contenta a ese público, teniendo contenta a ese público, pasarme con los demás. O sea, todo es un aprendizaje, ya sea, comentarios haters, o comentarios así, que te dicen a ti. Es para aprender. Lo tomo siempre para aprender, ¿no? No me lo tomo como personal, a pecho, para enojarme, para agüitarme, para aprender, porque sé que apenas voy empezando a darle figura, a un personaje nuevo de Obregón. Y eso, obviamente, cosas que van a pasar, que tuve en la cabeza, que obviamente iban a pasar. Entonces, no afecta, sino que aprendo de todo eso. Oye, este, ya casi para terminar, ¿qué viene, qué planes tiene Julio? Bueno, no solamente Julio, sino él, o los personajes de Julio, de cada uno. Seguiremos teniendo en stand-by, o guardados un ratito, al Tigre Blanco y a Hunter. ¿Nos dedicaremos solamente a Jaco? ¿Qué viene para Julio y sus personajes? Por ahorita, sí, van a, se va a tomar un descanso lo que es Hunter, este, el Tigre, pues, ya tiene mucho tiempo descansando, pero Hunter sí está dándome un descanso, porque acabamos de llegar, de dar una, una, un show grande, en Chihuahua, con venados de madera. Este, ya llegamos a Obregón, y empezamos a preparar todo para Jaco. ahorita es enfocarnos en Jaco, darle descanso a esos, y enfocarme nada más aquí, lo que viene siendo, pues, Jaco, afición de Yaquis, Club Yaquis. Y si alguien quisiera algún show especial, obviamente, sabemos que Jaco, pues, tiene, tienes que pedir de alguna manera permiso, porque el personaje, a lo mejor, no es 100% tuyo, tú lo interpretas, pero los derechos son de alguien más. Pero Hunter y el Tigre Blanco, quizás sí. ¿Dónde te podemos localizar para decir, oye, pues yo quiero que vengas, este, a amenizar, un juego, o algún evento, ¿dónde te podemos encontrar? Pues, como normalmente me, me, me buscan a mí, pues es que en mi Facebook, ¿no? Mi Facebook es Julio Félix Facilito, ahí es donde me mandan mensaje, y me preguntan que sí, qué onda con todos los eventos. Para Jaco, es hablar directamente a la oficina, es hablar directamente a la oficina, ponerse de acuerdo con ellos, esto igual, hablarme a mí, y ver que, cómo nos podemos, cómo podemos hacer para poder, para poder ir al evento que busque la gente. Oye, en el blog, tu blog, este, siempre tenemos una dinámica. La dinámica es que yo te digo una palabra o una frase y tú me contestas con lo primero que se te venga a la mente. ¿Le entras? Jálate. Órale, pues, vamos empezando. Nervios. Aprender a controlarlos, aprendí a controlarlos. Hunter. Amor. Tigre blanco sin nombre. Híjole. 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 Es sorpresa, la más sorpresa. Oye, algo muy importante, ahí te va la otra frase. Chacho, entre paréntesis, Gabriel. Mi maestro, la persona que me enseñó a trabajar, agradecimiento, y saludos. Afición. Cariño, paciencia, risas, agradecimiento, aplausos, alegría, buena vibra, increíble afición la de Ciudad Obregón. Aquí te van dos en una. Jackie, Jacos, Jaco, perdón, y Jackie de Ciudad Obregón. Oportunidad grande, oportunidad que siempre estuve esperando, que siempre estuve buscando. Y agradecimiento también. Julio, muchísimas gracias. Gracias de verdad. Fue un placer, un gusto para nosotros en el blog. Ya eres parte del TeamBlog. Gracias por aceptar la charla. Una disculpa si te venimos a robar un poquito de tiempo, pero sí queríamos hacer esta charla. No te preocupes, te lo agradezco a ti, te lo agradezco a tu público. Vean el blog de Omar, la verdad que es muy interesante, increíbles entrevistas. Te felicito, la verdad, estamos haciendo muchísimo cada vez más. Y pues gracias, gracias, los invito a que vengan al estadio, se sienten, se tomen el tiempo de conocer a Jaco y de pasarla bien. Pues ahí está, la invitación para que se vengan el día de hoy a la inauguración del primer juego, o sea, la redundancia es inauguración, pues en qué estamos pensando, ¿no? De Club Jacky de Ciudad Obregón contra... Aranjero de Hermosillo. Te voy a poner a peso, a peso. Vénganse al estadio nuevo de los Jackys, Jaco presente, Julio interpretando, la mejor afición de todo el, el féisbol de la Liga Mexicana del Pacífico. Está en Ciudad Obregón. Y los invito para que no se pierdan las transmisiones que nosotros estamos haciendo. Den like, compartan Omar Nieblas Blog oficial en Facebook, Omar Nieblas Blog en YouTube, en Instagram Omar Nieblas Blog, porque nosotros queremos seguir contando historias que son de éxito. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!